Como podemos ver estoy transmitiendo en vivo Este se llama EU de Aromas Home de Jaffra Esto lo puedes usar en temporada de invierno En temporada de invierno es un buen perfume, una buena atomización Solo que estamos aquí en Cincinario, Ohio Creo que esta empezando a caer nieve Pero este perfume es para la temporada de helada, frio No es en temporada de calor porque cuando yo me pongo unas buenas atomizaciones Esto esta buenísimo, vamos a probar esto Que tal esta? Que rico Estreas suben Perdón por la Lo que pasa es que Uff Esta nevando muy fuerte Creo que es una torbeta de 10 Pero bueno Este es EU de Aromas de Jaffra Dura de una hora o dos horas en la ropa Y se los aconsejo porque hay muchos Esta Blue Moon de Jaffra También que es para temporada de frio Para esta temporada que estamos viviendo ahorita Ehh Así que no puedo decir más que en este Compranlo si ustedes quieren probarlo Para temporada de invierno, frio Cuando cae nieve al lado, ustedes lo pueden usar Y huele muy rico en la piel, tanto como en la ropa Así como que le puedes atomizar atrás del cuello Y al frente De todo lo puedes usar Es muy bueno y lo recomiendo Solo porque aquí Se siente la La nieve Y bueno esta fue la transmisión Me retiro porque esta muy fuerte Esta nieve Esta es EU de Aromas Home Ahorita voy a probar una atomización Antes de Antes de poderlo ver Miren La proyección que tira este perfume Es muy buenísimo Así que Compranlo Si lo pueden adquirir en Jafra O en otro canal En otro lugar del canal Pueden verlo Solo que Se esta poniendo bueno el frio aquí Me voy En otro lugar